Si tenés un celular, una filmadora o una cámara y tenés ganas de contar algo para después verlo en el cine, inscríbete a partir del 18 de julio y participá del primer concurso de cortometrajes hecho por jóvenes. Si tenés entre 14 y 21 años, mandá un mail pidiendo las bases y condiciones a cortometraje.gov.ar. Pedí tu número de registro y participá. Puedes inscribirte hasta el 29 de julio. Tenés todo agosto para firmar y en septiembre vamos a estar comunicando por las redes los 10 mejores cortes. Acordate, el que más likes tenga va a ganar en la categoría voto del público. El 9 de septiembre proyectamos en la sala Ninemarshar los 10 mejores y un jurado elige a los ganadores. El primer premio es una GoPro y monitores de audio para que te vayas equipando y sigas produciendo. Dale, filmá.